Muy buenos días gente con poco pelo, pelón, calva Pues sean bienvenidos a este video en donde les enseñare como obtener pelos en Roblox Así que pues nada, vamos a comenzar con este video Pero antes que nada, mencionarles chicos, ya saben que tenemos un grupo en Roblox En el cual se pueden unir y ganar Robux Porque a todos los que se estén uniendo el día de hoy Pues ya saben, ahí se están vendiendo Robux Porque tengo una tienda de Roblox Y pues ahí, o sea, estoy vendiendo ropa Estoy vendiendo ropa amigos Y pues todo lo que se vende de ropa, pues date cuenta que tiene Robux ilimitado Entonces, pues yo estoy regalándoles Robux a todas las personas Así que pues nada, solamente si tú quieres ganar Robux Si tú que estás viendo este video quieres ganar Robux Lo único que te voy a pedir es que si están viendo el video tal que así Dejen su like, vamos Solamente les voy a pedir un like Deja tu like en este video Suscríbete al canal si es el caso que no estés suscrito Porque se vienen tutoriales bastante buenos Que se vienen tutoriales bastante buenos Así que pues nada, yo me iré comentario por comentario Vamos a comenzar el día de hoy Mire comentario por comentario Mandándoles Robux a todos Así que miren, a esta persona no está dentro de mi grupo Por eso les digo, métanse a mi grupo El día de hoy comenzamos Y en cada video, en el video de mañana Voy a sacar los ganadores del video del día pasado Y así, así que pues nada Los ganadores de este video que estamos ahorita haciendo Van a salir mañana Así que pues empiecen a participar Así que todos empiecen a participar Y pues yo me iré comentario por comentario Y les voy a estar mandando 100 Robux ¿Les parece bien? O sea, ya con 100 Robux Dejan de ser calvos amigos Dejan de ser calvos Pero pues O bueno, pueden comprar ropa Lo que ustedes quieran La verdad, está bastante épico Y pues nada Ahí estamos mandándoles Robux 100 Robux Y así me iré comentario por comentario Mandándole a todos los que Hagan esos pasos Como les digo, solamente deben dejar su like Y pues eso Y pues comenzamos con el tutorial del día de hoy Mencionándoles que pues para este tutorial Lo único que van a necesitar Es tener su cuenta Obviamente en su dispositivo Y en la descripción chicos Les voy a estar dejando un link Y también en los comentarios Así les voy a estar dejando un link En donde va a decir Pelo aquí Consigue tu pelo aquí Consigue, canjea los pelos aquí En la descripción y en los comentarios Se los voy a dejar Ustedes simplemente pues Le deben de dar click gente Y pues para canjear los pelos Que ahorita mismo están disponibles Completamente gratis Y son nuevos en Roblox Pues simplemente deben de darle El enlace que van a tener En la descripción Los voy a estar mandando directamente Acá A este sitio A Gaming Tech En donde incluso también Pues se están regalando Como pueden ver Tarjetas de regalo De Roblox La verdad está bastante épico Este sitio Es sitio para gamers Y pues aquí van a encontrar La información que ustedes necesitan Por ejemplo En este caso Para canjear los pelos Simplemente deben de bajar Bajar, 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 bajar Y pues como les digo Aquí incluso están regalando Tarjetas de regalo Ahí también si les interesa Y tienen mucho más artículos La verdad está bastante genial Pero lo que a nosotros nos interesa Es ya que ustedes se metan aquí Le van a dar click Aquí en accesorio Y los va a estar mandando Directamente A esta parte Aquí en Roblox Donde los va a mandar aquí A donde les va a aparecer Primeramente Todos los sombreros Todos los sombreros Todos los sombreros Y pues ahí si ustedes no han canjeado No han canjeado algún sombrero Pues ahí lo canjean Pero a mí lo que me interesa Le das aquí en cabezas Y le das aquí en pelo Y van a tener ahí todos los pelos Han salido pelos nuevos gratis Ahí que Así que pues incluso Por ejemplo Este Hermet 001 Bloat Son pelos que ni siquiera Les han cambiado el nombre Roblox Los acaba de meter Y los ingresaron Y ni siquiera le han cambiado el nombre Pelos de mujer Por ejemplo Esta coleta Riz Estos pelos azules Con los cuales ustedes pueden combinar Eso y mucho más Son muchos pelos gratis La verdad O sea Si les doy Le doy Le doy Le doy Como pueden ver Gratis Todos dicen gratis Y pues si ustedes quieren canjear Un pelo de estos Simplemente por ejemplo A mí me gusta No sé Este pelo Si a ustedes les gusta este ondulado Le das click Y pues como pueden ver Es un pelo que nunca he canjeado Incluso lo acaban de meter Es como tipo así de Jesus Christ Le das aquí Canjear Y pues como pueden ver Es completamente gratis Y pues obtener Es todo lo que tienen que hacer Ahí se lo da Y pues ya lo pueden canjear Pero si es el caso chicos También viene la segunda parte Si quieres tener un pelo Que vale Robux Por ejemplo Yo acabo de conseguir este pelo Que está bastante chido La verdad Está chido A mí me gusta Miren Vamos a ver como me miro Uy No me cargó A ver Lo quito Lo pongo Uff Bueno El pelo todavía no carga Porque es nuevo en mi inventario Pero Si ustedes chicos Quieren tener pelos Que valen Robux Por ejemplo Dicen Android Pero yo quiero conseguir este pelo Que está acá A mí me gusta el pelo este Que vale No sé Por ejemplo este Que vale 75 Robux Pues ya saben chicos Empiezan a participar En las dinámicas Que estamos haciendo aquí en el canal Estoy haciendo una dinámica Que si ustedes Dejan su like en el video Y se suscriben al canal En cada video Yo estoy dando ganadores Estoy sacando 10 5 20 ganadores Dependiendo Cuanta gente Este participando Obviamente Como les digo Acabamos de empezar Esa dinámica Hoy en este video Pero en cada video Estaremos haciendo esa dinámica Así que participa Y pues por empezar Esta dinámica En este video Voy a regalar 10 ganadores De Bueno 80 Robux Vamos a dar No vamos a dar 75 Porque sé que casi La mayoría de pelos Rondan por los 80 Miren 80 80 75 80 Ven O sea Yo sé que Con 80 80 Robux Puedes comprarte Muchos pelos Estos valen 50 50 60 50 Entonces es un promedio Que la verdad Se me hace bastante bueno Voy a dar 10 ganadores Bueno vamos a empezar Con 25 ganadores 25 en este video Si veo que mucha gente Participa En esta dinámica Que voy a hacer En este video Pues voy a aumentar Los ganadores A un doble O sea En vez de 25 Voy a dar 50 Lo que les voy a pedir Simplemente Es que ustedes Van a estar viendo El video Tal que así Denle like Al video Suscríbanse al canal Y Métanse Aquí donde dice Como se dice En donde En los comentarios Y pongan ahí De que Participan De que muy buen video Y comenten Con su nombre De Roblox Obviamente Asegúrense De estar dentro De mi grupo De Roblox Y Recuerden Que si se unen Al canal Pues obtienen Ventajas Y aparte Multiplican Sus posibilidades De ganar Así que Pues nada Ahí se pueden unir Al canal Desde 9 Pesitos mexicanos Te da acceso A videos nuevos Y a ver videos Antes de que salgan Entre muchas cosas más Así que Pues nada Ahí te dice Las ventajas Que te da Incluso te desbloquea Emojis Que puedes utilizar En todo YouTube Y todo eso Así que Una vez Se los voy a dejar Incluso Así que Este video Te explica Todo lo que puedes ganar Así que Pues nada Te da todas las ventajas Que puedes ganar Aquí En el Uniéndote al canal Así que Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós